ahora que todo me digo también que recuerda que el canal, que hay o moda insegur sobre youtube también me va abajo en comentarios por youtube por favor tomar like, soy que me asegura tu chico, tu pequeño youtube, tu me creas, que hay que ganar, que hay o moda insegur más de youtube, te veo ahorita, bye